a ver jodido ni te topo estoy harto de los putos momos twitter la mayoría no dan risa y son tres horas de ver una imagen podrida y al Uriel riéndose como pendejo se nota que tienen estándares bien bajos para salir a putos pues ya ves pues ya ves si la casa house 2 yo no quiero ir yo no me quiero ir a USA yo la neta no volvería no volvería a vivir con gente me llamo estrelok 27 en steam te acabo de enviar solicitud tengo una foto de anime si merezco sus insultos va oigan pero porque andan sacando mucho pedo de la casa house 2 si yo si yo no quiero volver a vivir con gente así nunca o sea me mama vivir solo y no volvería a vivir con alguien ni siquiera con mis mejores amigos acá porque traen ese mame porque a ver a ver no es por querer arruinar la fiesta pero cuál es ese mame de la casa house 2 si yo no me iría a vivir con nadie cuál es ese pichijale mamón uy pendejo pincha social mamón vete a la verga ni se va a armar no pues quién sabe güey y ¡Gracias!